Juan Juan, todo Amigo guitarrista, busquenme la música, quiero entonar un canto Ayúdenme a atracar del fondo de mi piel Ayúdenme a atracar del fondo de mi piel Recuerdo un ayer que ha pasado que viene el alma a mi quebrado Haciéndome llorar, pensaba en decir yo, un infua me querés Anoche cuando más me borrachaba, como loca me rasgaba, donde tengo el corazón Amigo tengo miedo a esta locura, disimule mi amargura, ayúdenme en mi canción Anoche cuando más me borrachaba, como loca me rasgaba, donde tengo el corazón Amigo tengo miedo a esta locura, disimule mi amargura, ayúdenme en mi canción Amigo queremoszan la música, ¿por qué te con 니ät quiere decir yo, no, 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 no. Gracias.